¡Sale! Hola amigos, mi nombre es Daniel Castro Carranza, presidente de la fundación Cancel el Cáncer. ¿Qué tema traen para dar con nosotros? Venimos a ofrecerles, amigos, a notificarles que afortunadamente Cancel el Cáncer acaba de hacer una alianza con la empresa Baja Ya, mi amigo es el señor Atampotti, que es el director de Baja Ya. Estamos muy interesados en darles a conocer que tenemos la oportunidad de apoyar a las personas con cáncer en el tema de nutrición. Ustedes saben bien que el cáncer se tiene que atender desde antes. Lo que entra a la boca es lo que nos puede ayudar también a que las quimioterapias tengan resultados. Vamos a atender a las personas con cáncer de manera gratuita. Después, las personas que quieran llegar a ayudarnos con este tema, cada consulta que ustedes acudan, parte es proporcional de lo que es la consulta para ir destinado a cancelar el cáncer, que es para tratamiento. Como ustedes sabrán, el día de ayer se está resolviendo el tema de la campana de flujo laminar, pero pues eso es una parte, nada más de todos los problemas que hay que atacar. Uno de los principales aquí es el tema de las quimioterapias. Queremos ver la manera de apoyar a uno de los 40 pacientes que tenemos dados de alta ahí en la hospital de pediatría. Y la intención es hacerles atenderse de la manera más óptima. Vaya, en 2019 creo que no tendríamos que vivir todas estas situaciones, ¿no? Pero bueno, la intención es apoyar. ¿El llamado para quién es? Porque el gobierno está apoyando en ese sentido, ¿no? De que no hay medicinas, no hay atención. Desafortunadamente no se están recabando todos los presupuestos para poder administrar el sistema de salud como debería. Es ahí donde entramos nosotros. Las campañas de prevención, las campañas de salud, las campañas para recaudar fondos, es lo que tiene como finalidad poder suministrar aquellas pequeñas cosas que el área de salud no está apoyando. ¿De qué manera se suma? Basta ya.